Si sueñas con Nueva York y con Europa Te dejas de nuestra gente y de su ropa Vives al rando del cine, arte del Normandie Si eres artista en los pies, en los templos de planos Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser un alcalde, se con una mano ¿Por qué no se va? No se va en el país ¿Por qué no se va en el país? 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 No se va en el país